Hola amigos, acá estamos haciendo un video sobre un loro que está comiendo las guavas. Vamos a acercarnos un poquito más para mirarlo bien. Hola amigos, ahí estamos. Ahí está amigos, está picando. Vamos al palo. Ya tiene su hueco ahí. Le ponemos al cartontero. Ahí se escuchan los cantos de los demás aves. El cartontero tiene esta fuerza en su cabeza. No tendrá dolor en su cabeza porque se le pica los palos. Vamos a hacer un cartontero. Vamos a hacer un cartontero. este hermoso bosque hacia la cobrada lo que más necesitamos aquí en este hermoso bosque vemos la naturaleza es hermoso, fresco aire puro aquí nos estamos dirigiendo ya vemos un árbol tremendo árbol amigos seguimos yéndonos vemos el espesor de la naturaleza amigos seguimos yéndonos hacia la cobrada esta hermosa naturaleza acá vemos un enorme árbol es un recorrido por acá un pequeño bosque donde tenemos al oje esta planta también es remedio de árbol de su resina esto lo tenemos amigos es tremendo árbol esto lo tenemos al oje seguimos yéndonos hacia la quebrada bueno acá ya llegamos a a la quebrada vemos que bollan muchos pescados aquí estamos yéndonos están bollando bastante pescado son carachanitas son carachanitas son carachamas aquí tenemos carachamas ahí están los peses los peses están bajando bastante pescado por esta pequeña quebrada que quedó de la merma aquí tenemos a la quebrada del mar Shanghái acá tenemos un tronco de guayruro aquí tenemos un tronco de guayruro aquí tenemos un tronco de guayruro acá lo tenemos a a sus guayitos ahí están es rojito es guayruro rojito son sus guayos y ahí hacen sus collares collares típicos de la selva de la selva ahí lo tenemos ahí los guayruros aquí se encuentran bastante está echando guayos al tronco ahí lo tenemos a los guayruros ahí tenemos a los guayruros que se confecciona collares típicos de la selva peruana seguimos el recorrido por acá vamos haciendo las quebradas tanto de las quebradas si no encontramos ni una ave más está en un poco silencio escuchamos un canto podemos capturar ahí estamos viendo los peces que están bollando vemos un hermoso tronco está en el lago hay bastante movimientos en esta quebradita vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Mi hermoso paisaje, de esta hermosa quebrada. Está siendo bien dura, parece que va a llover a mal el tiempo. Ya está, el sonido del viento, vamos a tomar palos. Y ya está, el sonido del viento. Y ya está, el sonido del viento. Y ya está, el canto de esta hermosa quebrada. Y ya está, el canto de esta hermosa quebrada. Y ya está, el canto de la pesca. Estamos haciendo un recorrido por esta quebrada. Que es bastante pescado. Y ya está, el canto de pescado. Que de mucho, paisaje. Esta es bastante pescado. Ahí estamos haciendo la pesca. Los videos de la pesca. Vamos a tener que quedar ahí bastante pescado. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, sigan nuestro canal PESCANDO CON YASER, que será hasta un próximo video amigos.